...de la construcción que, bueno, había recuperado la libertad por una caución y fue detenido nuevamente. Doctor Nagy, ¿de qué se trata? Buenos días, buenos días, Lagarto. Estamos hablando de Francisco Daniel Scudieri, el dueño de Zárate Construcciones, una empresa que creció exponencialmente en los últimos años, con varias sucursales, y que su lema es lo bueno de construir. Y la modalidad que ofrecía dentro de un país donde el proceso inflacionario era bastante importante es compra mediante la modalidad acopio. Usted compre, pague lo que puede, indefinidamente conservamos el material, tiene el precio congelado y lo retira en cualquier momento. Terminó siendo una de las maniobras estafatorias más grandes que se pueda conocer en los últimos años. Fue liberado Francisco Daniel Scudieri el 7 de diciembre del año 2021, luego de estar detenido dos años y medio. Tenía una condena impuesta por Cámara Décima del Crimen a tres años de prisión. ¿Por qué? Se había apropiado ilegalmente de un inmueble en calle Alvear de 657 metros cubiertos. Él, dos escribanas, un miembro de la Procuración Fiscal y un empresario, terminaron condenados no solamente a tres años, sino una multa de 50.000 pesos. Quedaban los 178 damnificados, el núcleo más vulnerable, la empleada doméstica, el jubilado, el empleado de una estación de servicio, el taxista, que obtuvieron algunos créditos, otros mediante modalidad de obtención de dinero a través del banco hipotecario y certificando el avance, iban recibiendo dinero y de esa manera retirando el material. Terminó siendo un gran engaño. Ordenó nuevamente la justicia a partir de estas graves y numerosas denuncias la detención. 12 personas imputadas. Él, el que comandaba Zárate, Francisco Daniel Escudiera, asociación ilícita, estafa reiterada, falsedad ideológica, vaciamiento de empresa. Su esposa, Cecilia de Paul, bajo las mismas imputaciones. Los dos abogados que representaron a Escudiera y a Zárate, la empresa Robi Sociedad Anónima, imputados de estafa procesal. Otro abogado, estafa asociación ilícita. El contador de la firma, también imputado, y dos empresarios. Bueno, también hay que decir que se ha ordenado un embargo importante por 15 millones de dólares para resguardar el interés, el patrimonio de cada uno de los damnificados sobre bienes, de Robi Sociedad Anónima y de cada uno de sus miembros. Intentaron a través del concurso buscar un escudo protector. Les fue muy mal. Y la justicia, una vez más, frente a este tipo de maniobras que terminan hiriendo de muerte a la confianza pública, les dio un abrazo dándole una respuesta en tiempo y forma. Después de recuperar la libertad, ¿esta persona o este grupo de personas siguieron reiterando esta modalidad ilícita? Tenemos que tener en cuenta que el único detenido hasta el momento, hasta tanto termine la causa, era el Francisco Scudieri. Se ordenó liberarlo bajo una fianza de 10 millones de pesos el 7 de diciembre. Sin embargo, el doctor Enrique Gavier, distrito 1, turno 1, en medio del avance de la investigación, colectar nuevos elementos de prueba, ordena la detención. El título de los delitos lo dice todo. Asociación ilícita, uno obrar con su uno, varias personas que se ponen de acuerdo para delinquir y los damnificados. Reitero, el segmento más vulnerable. Con respecto a los otros imputados, permanecen en libertad hasta el momento del juicio oral y público, que entiendo que en caso de ser condenado va a ser efectiva el cumplimiento de la pena por la gravedad de los hechos. La asociación ilícita tiene una escala penal que puede llegar a los 10 años de prisión. Y con respecto a las estafas, es concurso real. Se aplica el mínimo menor y se suman los máximos. Bueno, esto es lo que puedo decir hasta el momento. Bien, le pregunto aquí al señor, que es uno de los damnificados, una de las 178 denuncias que hay contra este empresario. ¿Cuál es su caso, señor? Bueno, buenos días. Bueno, soy una víctima más de todos los engañados. Yo hice compras con la promesa de que no había plazo para retirar los materiales. Y así como yo, hubo los otros 170 y pico damnificados. Se me otorgó la compra a través de un crédito del Banco de Córdoba, en el cual ya lo terminé de pagar al crédito. Y cuando quise retirar mercadería, averiguar, ahí nos dimos con que estaba en convocatoria creadora y no entregaban nada. Por lo tanto, es un engaño más a todas las víctimas que fuimos y han parado, no sabemos por qué. Gracias a Dios está la justicia interviniendo en esto y con la celeridad que le está dando el fiscal, creemos que esto se va a llegar a buen término y esperemos que sea en el tiempo más pronto posible para beneficio de todos. Pero hay casos muy graves, muy críticos, de gente que está esperando retirar los ladrillos para construirse una habitación, para dar una amplitud a la casa para que puedan vivir los chicos con ellos. Señor, ¿cuánto es el monto aproximado de lo que usted había invertido y que no pudo retirar en materia? En el caso mío, personalmente, te hablo de hace... Esto fue en el año 2018. En el año 2018, a mí el Banco de Córdoba me otorgó un préstamo alrededor de los 180.000 pesos, en los cuales me daban 36 cuotas para pagarlo, que eso ya los pagué. Y eso era equivalente... Yo me acuerdo que estive por 110 bolsas de cemento, que en ese entonces la bolsa de cemento estaba, creo que a 60 pesos o algo así. Entonces, es algo que realmente no se entiende cómo pueden estar trabajando de esa forma. Bien, Lagarto. Hasta allí el tema. Los pueden escuchar aquí los damnificados, en el caso de que ustedes requieran preguntar. No, no. Simplemente para tratar de comprender, nuevamente ha sido detenido el titular de la empresa. Es decir, que salió el 7 de diciembre y ahora nuevamente el juez lo ha detenido. Lagarto, en realidad, es el fiscal, el doctor Gavirio, el que ordenó la detención, luego de que la Cámara ha pedido del abogado defensor dispusiera el cese de prisión bajo una caución varias veces millonaria. Sigue detenido a disposición de la fiscalía con graves cargos. Él, su esposa, su hermana, su contador, sus dos abogados, dos empresarios más y otras dos personas más que han colaborado en esta maniobra que tenía un objeto, apropiarse de dinero. Le voy a dar un dato, Lagarto. Cuando ya estaba en cesación de pago, y esto habla de conductas gobernadas por la mala fe, seguía promocionando este tipo de ventas bajo modalidad de acopio a sabiendas que no iba a poder cumplir. Esto lo ha tenido muy en cuenta la fiscalía. Bueno, le agradezco, doctor, la gentileza. Muy amable, como siempre. Muy gentil. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. 170 de denuncia. 170 denuncia. Mucho, mucho, ¿no? ¿A qué tienen acá? Claro, a la que tienen el señor Calá. Yo hoy 170 más.